hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube bueno aquí estamos estamos a miércoles y han pasado ya tres días desde bueno tres desde la carrera del pico veleta como sabéis al final la carrera me salió súper bien mucho mejor de lo esperado y pudimos hacer 426 teniendo en cuenta que el objetivo era bajar de 5 incluso de 450 todo fenomenal de la carrera hablaremos un poco en los siguientes vídeos que estoy editando tanto de el día de nutri trail como el día de la carrera que si no pasa nada hoy recojo unas cosas que tengo por aquí pendientes y lo dejamos ya preparado pero que os quería comentar después de la carrera termine hecho polvo pero hecho polvo de los cuádriceps de los cuádriceps y de los isquios sobre todo de la parte en la que había tenido la lesión un poco de sobrecarga y que he hecho estos días pues el lunes hice una hora de elíptica para recuperar y la verdad es que bien pero me costaba mucho bajar las escaleras incluso andar la zona de los isquios me tiraba bastante que es donde me había lesionado anteriormente debido a eso el martes hicimos por la mañana bici y por la tarde me iba a ir a correr al río con los compañeros hacer los 20 minutos de calentamiento pero como aún me molestaba al andar en vez de hacer eso pues me fui a pasear con enzo por el parque y ya está y hoy que estamos a miércoles había quedado con joseph y con el señor regal para rodar pero lo he cambiado seguramente haga otras dos horitas de btt y esta mañana la buena noticia es que ya hemos corrido en cinta me he puesto en la cinta en casa y como siempre me he puesto las fbr que son las zapatillas sin talón para alargar tanto la zancada y hemos corrido en pendiente y la verdad es que bien lo noto aún muy cargado porque la verdad es que los tengo muy cargados sobre todo el de la lesión que sería este de aquí el izquierdo pero nada es una sensación diferente no es como la última vez que era un dolor que iba cada vez a más 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 y lo que digo ya era dolor ahora simplemente es una molestia como que está un poco cargado pero ha mejorado muchísimo desde el domingo también pensar que si lo máximo que había corrido eran 10 y 6 kilómetros y todo en cinta es decir hacía como que cosa de mes y medio dos meses que no rodaba más de 90 minutos y nos metimos cuatro horas y media de carrera por lo que al final es normal que los cuadrices y todo terminarán super petados y ahora pues poquito más tenemos ya como que el que dice en tres semanas cuatro semanas con esta la carrera de la OCC el objetivo va a ser recuperar lo antes posible y una vez que ya podamos correr vamos a machacar bastante el tema del gimnasio y sobre todo el tema de la montaña voy a intentar hacer mucho desnivel para fortalecer así sobre todo para el tema de las bajadas que es lo que más me preocupa de cara al mont blanc porque porque si la carrera está del veleta hubiera sido subiendo y bajando seguramente no podría haber hecho tan buena carrera porque en la primera bajada o la segunda bajada los cuadrices me hubieran explotado porque los tengo súper súper débiles es cierto que para correr en cinta o en bici voy muy bien pero tengo que pulir unos detalles tenemos como aquel que dice cuando termine esta semana tres semanas de las cuales una es la de la carrera por lo que me quedan dos semanas efectivas de entrenamiento este fin de semana la idea es ir al ventosa a entrenar allí una carrera y lo mismo a un jorbo y el viernes en bici sábado y domingo corro por allí y lunes me vuelvo en bici y ya empezaré a encadenar con días de gimnasio y sobre todo días de desnivel y poquito más voy a ponerme al día a terminar de instalarme unas cosas que han venido para el despacho y seguimos con los vídeos del maratón que los tenéis ahí alimentación es el vídeo de ayer hoy tenemos que grabar el vídeo de hoy y los que me preguntaba es el libro sería este el que estoy sacando mucha información como bajar de las tres horas 3 34 horas en maratón y aquí te explica un poquito de todo desde cosas más técnicas de entrenamiento el v2 más ritmos planes nutrición consejos y la verdad es que a mí me está viniendo muy bien para refrescar cosas que había estudiado en la carrera y aprender cosas nuevas y de paso lo transmito a vosotros al final ya lo sabéis si te lees un libro encima lo esquematizas encima lo plasmas en una pizarra y encima eso lo explicas a la gente se te queda prácticamente el 100% de la información para mí como entrenador es muy valioso y a vosotros como atletas y corredores pues también aprendéis y al final ganamos todos ahora voy a editar este vídeo que prácticamente ya veis que no va a tener nada de edición simplemente va a ser cogerlo y subirlo y ya os voy contando durante el día voy a lanzar consultorios terminar vídeos de material y ya está pero en fin estamos bien estamos corriendo poco pero yo creo que ya mañana ya podremos correr un poquito más y ahí estamos pero de momento todo bien así que dejo el vídeo de hoy aquí y luego durante el día os seguiré subiendo el resto de material un saludo y hasta el próximo vídeo